¿Cómo les va, chicas? Hola, bienvenidas. Bueno, para seguir hablando acerca de distintos temas, en este caso el día de hoy es cuidados. Perfecto. Cuidados anticonceptivos. Anticonceptivos, bien. Esta semana se estuvo celebrándose la Semana del Condón, el Día Internacional del Condón, porque siempre una fecha antes del Día de San Valentín hay estadísticas donde establecen que hay muchos más encuentros sexuales, por eso se estableció ese día como el Día Internacional del Uso Correcto del Condón. Por las estadísticas, sí. Por el Día del Amante. Claro, las estadísticas mundiales, sí. Ah, se usa más que el Día de San Valentín. Qué cosa. Son estadísticas. Así que se puso como el Día de mayor uso. Sí, hay mucho más consumo en ese día. Bien. Y esto que lo tomamos un poco a risa, pero que hay que tomar conciencia porque hay que cuidarse y lamentablemente ha bajado el uso del preservativo. Sí, hay muchos datos de centros de investigación donde establece que la población cada vez está haciendo menos uso del preservativo con todas las consecuencias que eso atrae, porque se están viendo aumentos de enfermedades que antes... Claro, no es solo para no quedar embarazada. Eso sería lo mínimo. Claro. No, quedó embarazada. El tema son las transmisiones de enfermedad sexual que cada vez se están propagando más. Muchísimo. Y en jóvenes, mucha cantidad de jóvenes, que por ahí no... Viste que los jóvenes dicen, ay, qué me va a pasar, a mí no me va a... Sí. Claro, que eso ocurre por la falta de información. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso digamos que se están haciendo campañas, ¿sí? Informando a la población sobre el correcto uso de los métodos anticonceptivos y entre ellos también el uso de condón y otros métodos que ahora lo vamos a contar. Claro, porque además de que la chica por ahí se cuide con pastillas, si la pareja no es estable, sí o sí hay que usar el uso de condón preservativo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué enfermedades se pueden transmitir? Muchísimas. Muchísimas. Una de las más comunes que quizás la gente la sabe es el SIDA, ¿sí? Y de allí tenés muchísimas otras enfermedades que lo vamos a hablar inclusive en la próxima charla porque ahora vamos a ver específicamente la parte de anticoncepción, ¿sí? Porque las personas, digamos, deben tener la libertad completa de manifestar su sexualidad en forma libre, placentera y los adolescentes, este, tener, digamos, tienen el derecho de conocer y tener toda la información para poder llevar, digamos, a cabo una sexualidad responsable, ¿sí? Que para eso estamos, digamos, inclusive nosotros los farmacéuticos de nuestras farmacias se pueden llegar y obtener toda la información, ¿sí? Porque uno de los errores clásicos de las chicas es el ciclo menstrual, ¿sí? No conocen muy bien cuándo empieza, cuándo termina, cuándo son los días fértiles. Entonces, para que todas las chicas sepan que el día de inicio del ciclo menstrual es el día uno, es el primer día que me viene. Por ejemplo, hoy tengo mi primer día de menstruación, hoy es el día uno del ciclo, ¿sí? Sí, entonces, este, se cuenta aproximadamente 14 días del primer día y es, este, el 14 día que sería la mitad del ciclo, contando dos días antes y dos días después de esos días son los días fértiles. Claro, de mayor ovulación. Tal cual, es cuando, este, el ovario libere el óvulo, ¿sí? Y es ahí en donde, en esos días, es muy probable que se produzca la fecundación. Bien. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que intensificar los cuidados, ¿sí? Mediante distintos métodos. De todas maneras, con el preservativo siempre. Siempre. Siempre, sí, siempre. Día uno, dos, todo. Más que nada porque también, o sea, a nivel nacional, todas las entidades públicas, salas médicas y eso, proveen, son gratuitas, tanto las pastillas anticonceptivas, porque nosotros tenemos... Con los coliches es obligatorio. También, sí. Sí, y hay un laboratorio argentino que se dedica a la producción de pastillas anticonceptivas para darlas a través del Ministerio de Salud, para que toda la gente tenga acceso a ese tipo de medicación. Pastillas, preservativos, siempre, cuando no se tenga una pareja estable. Y tener en cuenta que la persona que se desarrolla, la primera vez que tiene su menstruación, ya comienza la edad reproductiva, o sea, en ese momento también puede quedar embarazada. Claro, porque es un mito. Porque hay niñas de 10, 11 años que han quedado embarazadas. Sí. Y bueno, y ahora tratar de concientizar a la gente, sobre todo a los jóvenes, que se inician más temprano en la actividad sexual, que tomen esas medidas necesarias y que sí o sí consulten con un amigo, con un familiar, o inclusive con nosotros, con los farmacéuticos, que estamos siempre desajos ahí. Lo ideal es ir al médico que te vende todas las herramientas, pero a veces, bueno, la mamá, que es la que generalmente acompaña a la hija, bueno, acercarse a una farmacia, pedir hablar. Pedir hablar con el farmacéutico y uno los trata de orientar. No les van a decir delante de toda la gente, se buscará un lugar. Ah, sí, sí. Está buena siempre. Tampoco podemos, como farmacéuticos, nosotros nos podemos prescribir, pero si no guiar en todo el tratamiento y evacuar todas las dudas que puedan llegar a surgir durante ese tema. También recordarles que hay distintos tipos de pastillas anticonceptivas orales que vienen de 21 días o de 28, pero esas 7 que quedan al final son placebo, o sea, no tienen principio activo, pero el tema es que uno las toma para tratar de mantener esa continuidad de no olvidarse la toma de alguna pastilla. En caso de que así ocurra, inmediatamente, ni bien se acuerde, tomarla y aunque sea tomar dos juntas inclusive. El olvido de más de dos horas de toma de la pastilla ya significa un retraso en la toma, así que bueno, es importante. Chicas, hoy lo dejamos acá, pero este tema está para seguir tratándolo y sobre todo hacer hincapié en el cuidado y bueno, esto que estamos viendo que realmente falta información. Sí, y el aumento también del uso de la pastilla mal llamada del día después, que recordar a la gente que es una pastilla de emergencia exclusivamente, no es algo habitual porque la Organización Mundial de la Salud recomienda dos tomas al año porque es tanta la cantidad de hormona que ingresa al organismo que lleva al cuerpo recuperarse seis meses de esa toma de hormona. Bien, a tenerlo en cuenta. A tenerlo en cuenta, sí. Chicas, muchas gracias. De nada, de Karina y Romina del Centro de Farmacéuticos, bueno, tratando siempre y trabajando en la prevención.